Pues sí, pero pues a todos sabemos que acostumbrar. Mira, afortunadamente tengo trabajo, aunque sea trabajo en casa. Y disfruto ahorita con los videollamadas, con todo. Y con lo que ustedes sacan siempre ya. Estoy bien enterada de lo que pasa con mis nietas. Doña Rosalba ha estado muy pendiente de su hija durante esta cuarentena. Aunque hay temas de los que Geraldine no le ha platicado. Pues sí, también hay cosas que luego mi hija no me quiere decir. Ustedes están de chismositos. Uno de estos asuntos podría ser el supuesto romance de su hija con otro galán de novelas como José Ron, con quien estuvo compartiendo recientemente en las playas de Tulum. Doña Rosalba, no hemos tenido la oportunidad de verla ni de platicar con usted. Pues ya decían que mi Geraldine andaba con José Ron. ¿Usted cree que sea eso, verdad? Otra. ¿Pero si le gusta para ayer o no? Porque yo la veo muy guapo a él. ¿Usted igual es guapo? No. Cuando les confirme mi hija, entonces era otra cosa. Ya les dije. Uno es muy exigente para las cosas, para las personas. Rosalba también fue cuestionada por el polémico mensaje que dejó su hija y que muchos entendieron como una crítica al papá de las pequeñas, Gabriel Soto. Ahora que Geraldine tiene que ocuparse de ellas en la vuelta al colegio desde la casa. Porque por ahí decían que no la estaba apoyando. No sé si no la estaba apoyando. No sé si sea esto, ¿verdad? Bueno, ya les han pasado videos y el link ya está a cargo de las clases en casa. ¿Usted apoya a Laura Bosso ante esta situación de la demanda que le puso Gabriel Soto con ella? Eso es parte de la libertad de expresión. Ellos en su demanda pues denuncian amenazas e incluso hasta discriminación. Pues discriminación nos hacen a todos y a todas. El acoso, ustedes mismos o las personas que opinan sin que les pregunten nada más por salir. Pero bueno, qué bueno que hay personas que son felices así, ¿no? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.